Les presentamos las noticias de hoy lunes 3 de octubre. PNC localiza a menor con alerta Alba Kenneth. Policías de la DEI localizaron sana y salva a una adolescente de 14 años en la aldea Fuente Santa María Xalapán, Jalapa, que había desaparecido hoy en horas de la mañana en la aldea El Rodeo de la localidad. Capturan a presuntos responsables de hurtar moto. A un costado de un centro comercial de Chiquimula, investigadores de la DEI capturan a Isaías Hernández de 55 años, sorprendido cuando empujaba una motocicleta tipo Pazola, la cual presuntamente fue hurtada en ese sector, por lo que será puesto a disposición del juzgado correspondiente. Agente de la PNC es localizado sin vida y semidesnudo en la zona 8 capitalina. Este día, sobre la 2 avenida 3876, zona 8 de la ciudad capital, fue localizado el cuerpo sin vida de Samuel Vázquez Cortés, que tenía 4 años de elaborar como agente de PNC. El ahora fallecido, se presume, se encontraba bajo efectos de licor, quedando dormido sobre una banqueta semidesnudo, y por el frío de la madrugada, habría fallecido por hipotermia. Socorristas, reportan dos personas carbonizadas en Escuintla. Dos personas murieron carbonizadas en la aldea del Rodeo Escuintla, luego de que un grupo de personas que las habrían linchado, por señalamiento de ser delincuentes, según indican agentes de la Policía Nacional Civil, La población está molesta y no permite el ingreso de las fuerzas de seguridad. Ataque de grupo yihadista, deja al menos 25 muertos y 35 heridos en Somalia. Al menos 25 personas murieron este lunes en Somalia, entre ellas, un ministro regional y 35 resultaron heridas en un ataque con dos cochebomba, cometido por un grupo de yihadistas al Shambar, contra una base militar en Ciudad de Belengüeyne, informó la EFE, la policía. Huracán Orlene se debilita rumbo a costas del Pacífico Mexicano. El huracán Orlene se debilitó a categoría 2 en su camino hacia la costa mexicana del Pacífico, donde está previsto que toque tierra la noche de este lunes, informaron autoridades. Asciende a 62 la cifra de muertos por huracán Yang en Estados Unidos. El balance informado de muertos a causa del huracán Yang, que golpeó el sureste de Estados Unidos, llegó a 62, informaron las autoridades. Yang, una de las más poderosas tormentas que haya vivido Estados Unidos, arrasó barrios enteros, derribó tendido eléctrico y puentes, al tocar tierra en Florida el pasado miércoles. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabalense TV y Radio Feilo.